muy buenas noches a todos bueno vamos a comenzar volvemos al formato hoy le he ganado al arrocito he tenido que mandar al otro lado a otra televisión porque este es mi espacio ahora lo quiero para mí si me oye me mata bueno dicho esto bitcoin sigue como está lateral subidista como dice mi nieta abuelo esto está lateral subidista no es que está verde bien es una pasada no voy a decir más en cuanto a el día de hoy yo dije que el miércoles iba a ser convulso efectivamente así está siendo ha llegado parece que no pero si ha llegado a los 65.000 en algún exchange ahora lo veremos es una tontería pero bueno por el ego también también resulta que podríamos habernos ido para abajo vale entonces es por lanzar también un una moneda aún un chance decir hay gente que con su esfuerzo todos los días nos da material online de material online para que vea mucha gente gente que sabe más gente sabe menos para mí les mando cinco tokens de básica tensión toquen a todos a ver los jetas no les mando nada ya sabéis lo que pienso pero a ver hay gente coherente gente muy buena que porque se equivoque igual que me equivoco yo no pasa absolutamente nada es decir yo dije que podía subir también dije que había una posibilidad de bajada no importa vale pero hoy ha salido coinbase y ha generado para mí una gran satisfacción vale os voy a comentar una noticia que es importantísima es muy muy importante y creo que a todos nos va a dar un poco de satisfacción porque hay un hay un cabrón que ha perdido mil millones de euros y es súper satisfactorio que algo así de alguien así o de una entidad así se produzca al menos para mí porque una entidad bueno vamos a comentar lo ahora vamos al ordenador comenzamos bueno pues aquí estamos y vemos el mercado tal y como lo preveíamos al alza porque también lo preveíamos a la baja vale como he dicho antes hacemos previsiones de lo que puede pasar o no puede pasar en función de varios factores externos totalmente ajenos a nosotros así que bueno seguimos laterales subidistas porque todo esto es lateralizar aunque hayamos pasado al máximo anterior no importa vale vamos a seguir con un mercado lateral en algún momento puede haber alguna corrección y ahora veremos esa parte de los 52.000 que veríamos en comentarios ahora comento los comentarios valga la verdad valga la redundancia pero vamos a ver primero noticias que ha dejado el rastro de sangre de coinbase bueno el estreno de coinbase en wall street dispara la cotización del bitcoin a ver la cotización del bitcoin ya estaba bastante disparada para que con misa ayuda un poquito pues por si para que no vamos a engañar viene muy bien que haya sido positiva porque podría pasar todo lo contrario si subiera y abajo vale entonces bueno por un lado aquí tenemos al mundo diciéndonos esto después el mundo vuelve a decir con un precio de 381 dólares por acción y un valor de 100.000 millones wow a alguien le extraña el valor de 100.000 millones a mí no desde luego y posiblemente subirá más el precio de referencia inicial fue de 250 y a 381 pavos pues como que está muy 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 bien vale que nos dice este señor de shakata porque he puesto esta noticia de satacá digo shakata satacá cacasata vale coinbase a la bolsa haciendo historia luego era una valoración de 100.000 millones de dólares gracias a la nueva era dorada del bitcoin estos cabrones muchas veces bueno si vais a años anteriores todas las noticias que ponían que tendrías que leer la de algún del cerebrado que escribe aquí aunque sea muy famosa me da igual es así yo lo que pienso tenéis que ver lo que escribía de bitcoin hace un par de años os daría la risa y ahora están claro porque lo que vende entonces no no más no más no más no voy a decir más vale pero tela tela con esta gente lo que hemos pasado en años anteriores bien esto es impresionante vale el mundo deportivo periódico deportivo noticia de bitcoin nuevo récord de bitcoins valor supera los 64 mil dólares con el estreno de coinbase está saliendo en el mundo deportivo un diario deportivo vale cuidado ojo al dato y ahora vamos a la noticia noticiosa que a mí me encanta la venganza se sirve en frío y cuando una entidad desgraciada vale que le hace la vida imposible a la gente yo tengo guerra con ellos abierta pero abierta corazón abierto por un lado que haya prohibido a la gente hacer transferencias a coinbase a kraken que se las ha echado para atrás problemas de todo tipo de en cripto monedas no metas de bueno ahora su política de hecho la comentamos hace unos unos un par meses la política que estaban teniendo en cuanto a cripto monedas y que se iban a cerrar tal tal habían habían quitado liquidez precisamente de esa parte de su inversión y van a hacer que sus clientes no entrasen en cripto monedas bueno pues noticia número uno coinbase sube un 30% en el nasdaq y dispara las plusvalías de bbva pero claro esta noticia tiene doble cara esto es muy bonito porque lado los de expansión le hacen la pelota a bbva y pues sacan una noticia positiva ahora cuál es la gran cagada de la política anti cripto monedas del bbva pan el economista bbva recorta su plusvalía en coinbase en más de 900 millones al diluir su participación se desistieron hace tiempo de la participación o por si acaso es que esto de las cripto monedas vamos a llevar otra política cagancho gran cagancho 1165 millones de dólares han perdido mil kilos ole ole con dos cojones y un palito perdón por la expresión pero es que de la marinera de la marinera claro han rechazado hacerla pública encima los sinvergüenzas sinvergüenzas vale o sea que vamos a durante esos años vale cuidado la compra del banco en 2015 ya habían comprado coinbase parte de coinbase entre un 2 y medio y un 5% del capital vale no han querido aclararla porque claro y durante todo ese periodo de tiempo que a sus clientes le han negado las transferencias a coinbase inclusive y seguro que más de uno por favor comentarlo ponerlo en comentarios os lo han negado lo han hecho para atrás han estado fastidiando estos desgraciados estaban comprando y seguro que por detrás han estado comprando cripto monedas y ahora han perdido mil kilos me alegro me alegro me alegro mogollón o sea y lo siento por si tiene que despide a alguien pero ese alguien es el que lleva una mala política así que estas son las noticias que me da un placer tremendo decir así que bueno no vamos a decir mucho más sobre ello y vamos directamente a lo importante bitcoin nuestro jefe nuestro serif in bitcoin we trust vale el movimiento que hizo que ha hecho bitcoin dijimos que iba a ir a la zona de 65.000 a ver estamos en beat stamp no ha llegado en coinbase a ver tampoco ha llegado esto es corta de euro que tampoco ha llegado a 65.000 evidentemente ojalá todo llegará todo llegará aquí tampoco oye mirante tampoco chacho pero esto es xrp xbt bitmex tachán miraros en la mirad en la h vale mirad en la h tachán 65.000.0 ole 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 y ole 65.000 pavetes pero bueno con esta tontería tan grande que acabo de hacer porque es una tontería muy grande en en perdón por el en yo sé que hay gente que le fastidia pero es que oye en este momento aquí en aquel momento en este en esta fecha en marzo 13 de marzo vale bueno lo dijimos antes que era el objetivo abatir llegamos a él y se fue para abajo dijimos que se iba para arriba el primer objetivo era este que es justo el que hemos tocado hoy vale perdón por el en pero es que es algo mío o sea es que es imposible vale pues ha tocado esa zona que dijimos y lo que dijimos ayer que si llegaba a esta zona de momento tendríamos que consolidar por encima de 62.000 más o menos en la zona por eso tenemos este marco entonces ahora lo 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 complicado vale es decir es que ahora es cuando ahora vienen cuando la la pena no o sea puede seguir haciendo movimientos de este tipo una una fuga consolidación acá acabamos de hacer una fuga necesita una consolidación más grande es una fuga un poco más grande además aunque hayamos cogido lo que decíamos por encima de los 58.000 lo que era esta zona esto 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 de muy importante para que para poder atacar esa zona ni más ni menos entonces hemos hecho un nuevo máximo histórico muy bien pero claro ahora hay que consolidarlo bien entonces tenemos varias posibilidades por un lado la línea de tendencia que tenemos aquí que dijimos que era la más inclinada que tiramos en aquel entonces desde aquí a este punto bueno funciona aquí y de momento de momento vale puede ser que siga funcionando soportes en tendencias tenemos esta línea y tenemos esta otra que viene desde este máximo hasta esta zona aquí ha sido soporte y en cualquier momento podría venir aquí perfectamente vale vamos al tema de los 52.000 voy a ver los comentarios para no perderme porque es que hay varios que son bastante interesantes a ver me lio un poquito yo con esto todavía a ver si me dice algo así es vale que me avisabas además me avisabas un par de vosotros sobre el tema del volumen creo que hoy está bien ponerme en comentarios por favor vale que el volumen este sea correcto esto fue más ahora en edición lo subiré un poquito para es que no me gusta que esté demasiado alto yo sé que los iphone nos protegen yo lo escucho en el mío y bueno pues más o menos lo escucho bastante bien pero claro yo sé que a lo mejor en otros teléfonos depende como esté configurado pues la protección está que de sobre todo de iphone que no da contra para nuestras orejas que no nos crezcan mucho con las mascarillas no no te es vale el volumen pues claro pasa y pregunta si es qué probabilidades ves que btc caiga a los 52.000 probabilidades hay hay la probabilidad ahora mismo es fijaros que donde hemos hecho el máximo más o menos esta zona hasta los 54.000 hay un 20% es decir una corrección típica de bitcoin y también hay que tener en cuenta que es la parte inferior del canal y sí que puede bajar en cualquier momento después de la euforia de estos días movimientos de mercado no se han dado los ipc o algunos si los eeuu creo que está empezando a marcarlos y faltan los vídeos del viernes de europa vamos a ver de momento hay mucha euforia en los mercados hay bastante bastante movimiento decíamos que podía ser convulso gracias a dios bueno gracias a gracias a dios gracias al señor bitcoin ha sido positivo el movimiento pero puede luego sabes que estamos ahí haciendo buenas pescas estamos ahí debajo diciendo venga a ver si la gente cuando yo cuando he tocado aquí vale me salido un objetivo teníamos un objetivo me salgo a partir de aquí cuando las compras que he hecho otro objetivo me salgo y empezar a pescar zona de compra para mí siguiente zona de compra aquí abajo entonces por la baquilla de la línea de tendencia y las resistencias horizontales soportes ahora entonces bueno de momento vamos muy bien porque la línea de 100 esta azul era es la que me estaba comandando para estamos hablando de tres para corto plazo en el cual trabajamos con muy poquito dinero muy poquito dinero al entonces era estaba claro resistencia 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 soporte además no lo había marcado en esta vela impresionante que hizo esta vela es fantástica para el trading de una hora nos marcó el objetivo en la caída igual que ahora tenemos que ir hasta aquí yo creo que tenemos que caer un poquito ya veremos pero bueno el mercado es sorprendente ya lo estamos viendo tiene mucha fuerza así que en caso de corrección de que bitcoin le decida corregir 52.000 es el soporte clave ahora mismo recordáis que hace poco decíamos que 48.000 era un soporte muy importante un soporte clave verdad ahora mismo el soporte clave está aquí para mí mi humilde opinión es que entre los 50 y 52 aquí esta zona es el soporte clave porque fue muy sencillo fijaros que desde el último máximo hasta los 52 20 por ciento vuelvo a repetir insisto corrección típica de bitcoin ahora bien si fuese una corrección grande de las de 30 por ciento 35 pues ya sabemos dónde está tenemos aquí esta súper línea roja marcada vale que está ahí con posibilidad de latigazo vale compras yo mi zona de compras la tengo marcada entre los 42 y los 44 vale en caso de catombe pero dicho esto la línea de tendencia que yo creo y sigo insistiendo que iremos a buscar va a ser esta está de aquí en algún momento vamos a ir a esa línea seguro no sé si aquí no sé si aquí no lo sé lo desconozco porque esto yo no creo que no lo sabe nadie pero pienso vamos a ir a la otra gráfica que teníamos que es muy importante que estamos hablando de vez en cuando de ella vamos a poner en cuatro horas que se ve un poquito mejor me gustan más las cosas en cuatro horas no sé por qué entonces si nos recuperamos que decíamos que el objetivo era ir a esta parte de arriba vale podemos llegar a la zona de 68 incluso llegar a 70 vale depende de un poquito de todos los aspectos de cómo esté el mercado pero ahora mismo si ciertamente vale podemos llegar perfectamente a la zona de los 67 y pico 68 qué pasa si conseguir si no es capaz de pasarla o por lo menos hacer un poquito aquí de de pupa esa es lo que lo que digo hacer un movimiento de este tipo hay y horizontalizar hacia arriba vale decir llegar un caer un poquito y hacer otra eso es esto es lo que nos podría llevar a una zona más alta vale pero yo no sé todavía no me fío mucho creo que un toque aquí estamos hablando de una cuña es muy sexy es cierto que es muy horizontal vale pero igual también de horizontal puede ser una corrección hacia abajo vale y una corrección pues podría venir a esta zona si llegamos que si llegamos a la zona de los 68 por ejemplo más o menos ya una corrección a esta línea directamente sería un veintitantos por ciento coincidiría con la zona que decimos de los 51 52 más o menos toda esta zona que tenemos aquí con lo cual si trazamos vamos a trazarla también una línea horizontal tenemos aquí zonas de resistencia perdón aquí este pico que hay aquí este pico que hay aquí vamos a tirar desde el pico aquí vamos ya le explicamos un pico de resistencia que nos llevó al máximo que perdimos rápido que fue resistencia y resistencia después de un impulso lo pasamos y se apoyó después de llegar a un nuevo máximo se apoyó en el súper importante después de intentar atacarlo se volvió a apoyar en él y no lo pasó cuando cayó cayó un poquito más y nos hizo tener una línea de tendencia a partir de ahí se volvió a apoyar para confirmar esa línea de tendencia y estamos volviendo a subir habiendo creado un nuevo máximo que quiere decir que hemos creado un nuevo máximo que tenemos dos opciones o que nos apoyamos en esta línea de tendencia en cualquier punto de ella para volver a subir o que la podemos perder porque hemos pasado ya dos tercios de un triángulo ascendente y caerá la siguiente no solamente caerá la línea de tendencia tenemos que tener en cuenta los soportes y resistencias horizontales que aquí están dibujados pues bueno este es importante 58.000 por un lado muy muy importante porque ha sido la resistencia anterior que nos ha mandado al carajo continuamente y que en la cual estamos hemos estado ahí recogiendo dinerito entonces sí que puede hacer hacer incluso hoy o mañana una caída de esta zona y luego volver a rebotar podría hacerlo ahora si la pierden el objetivo número 1 52 52 más o menos vale para con esta línea de tendencia si no vamos para arriba fiesta seguimos en la fiesta y yo llega que siga así y se sigan revalorizando nuestro vídeo tener en cuenta que en trading a lo mejor no sé es que depende de cada una la cartera pero podéis tener un 90 por ciento 80 por ciento en bitcoin ahí calentito y a lo mejor un 10 o un 20 por ciento pues para hacer estos juegos ir sacando satoshi rascando satoshi 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 el trade bueno es el que le sacas el satoshi y luego hay un trade que es infalible es decir hay un trade en el que jamás 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 vas a fallar y si queréis saberlo os lo diré en el próximo vídeo mira en el próximo vídeo voy a decir cuál es el trade en el que jamás vas a fallar además lo voy a titular así lo voy a titular así porque creo que puede ser puede ser algo algo interesante algo curioso bien bueno pues en cuanto a bitcoin yo creo que está todo dicho vamos aquí éter y un bitcoin fijaros guau guau como la estamos llegando casi casi a la zona de 0 40 que es la zona interesante a ver qué tal a ver qué tal porque esto puede dar un nuevo rally a las altcoins fijaros que a pesar de la subida el bitcoin como vamos para abajo a ver un diario porque esto es interesante en diario como seguimos bajando hemos bajado más vamos recupera un poquito pero objetivo yo creo que está claro vale eso junto con el etéreo versus bitcoin yendo a estas zonas es evidente que las altcoins bueno ha despertado y con un 4% bueno está subiendo más vale casi un 8 o un 8 más o menos una buena subida un buen latigazo pero fijaros que cuatro días con mucha gente sufriendo y ahí está vamos a ver un poco de altcoins por un lado bueno a ver que la estamos siguiendo vale compañero sigue horizontal pero horizontal un poco parece que se quiere poner horizontal subidista a ver si vamos a esta zona que quedamos aquí compramos que seguimos pues oye fantástico por lo que hay fantástico vamos a poner porcentaje de cambio por debajo bueno estos son los cortos de bitcoin con lo cual nada bim a rk a rk con lo que había subido pero bueno hasta que haciendo una m lo cual es posible que se nos venga incluso a los 33 59 fijaros que hay mucho rojo por la subida del bitcoin pero más o menos es casi como media tabla lo que hay por el lado verde tenemos 2 bueno 2 ya sabemos lo que lo está impulsando no no hace falta que lo digamos bien raven coin 24% ha estado subiendo como un 40 a una barbaridad o sea que fantástico verse verse después de subidón y estar corrección fijaros que la corrección ha sido para a los puntos de resistencia o sea soporte claro vale fijaros que en su día también fue resistencia o sea y lo hemos tirado aquí para que veáis que es que esto no a ver puede fallar vale pero como norma general cuando ha habido un apoyo tan claro con un rebote tan claro fijaros que hemos puesto donde cierran las velas nos vamos para atrás sin haber visto el todo lo que había anterior y cómo coincide con zonas de resistencia clarísimas o sea es una línea de resistencia clarísima ahora es un soporte ha hecho soporte y pam pim pam toma la casitos para arriba y ost 18% me alegro me alegro porque había sufrido un poquito y toda esta zona había hecho un poquito con bolsa para que sí que percierto la la subida pero bueno los latigazos ahora volverá a caer a esta zona esto es y ost es lo que tiene el link eterno eterno cuando se apoyó aquí dijimos que tenía que pasar esta zona la ha pasado pum para arriba ya es que es que es tremendo lo de link a mí me encanta lo que es que ahora tiene esta línea de tendencia que hay aquí vamos a estirarla y vamos ya con ella bastante tiempo mogollón esto lo va tiene que hacer de resistencia entonces yo de la forma no creo que se va a ir a por estos máximos y tendrá que en esta zona hacer hacer una consolidación en la zona de los aproximadamente 73 mil 803 73 mil 800 vale por esa zona tiene que hacer una consolidación vamos a ver si le dibujamos un poquito yo creo que hay bastante gente además con link más o menos tirando de aquí más o menos esta zona vamos a ponerla en rojo y vamos a dibujar el interior también en rojo entonces que es la resistencia debería de llegar a ella y lo que ha hecho bitcoin hoy vale aproximadamente hacer así y aquí consolidar un poquito para irse como objetivo aquí arriba vamos a dejarlo así dibujado a ver qué narices es lo que hace esto con permiso el mercado vale es lo que puede hacer todo siempre con permiso del señor bitcoin y de lo que digan los demás bet espectacular bet fijaros como lo que era una zona de soporte se convirtió en una zona de resistencia cuando cayó y la volvió a pasar volvió a hacer soporte y decíamos que en el momento que llegas soporte de la vez para arriba y sin comentarios para 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 y tenemos unos unos dos ya un tres por ir dejando alguna línea por aquí a ver qué nos cuenta porque tenemos una línea de tendencia rota un suelo otro suelo y ahora le toca es el caminito rojo un poquito a poquito hacia arriba seguramente se inclinará más para esperamos a ver pero también muchas veces el tema de alcohol es complicado y más en un mercado lateral porque esto no deja de ser un mercado lateral pero es tiempo de algo está clarísimo que es tiempo de alcohens habíamos marcado ves que hay se apoyó aquí se apoyó aquí se apoyó fue resistencia la un pasado lo ideal sería apoyarse aquí para ir atacar esa zona que tenemos de antiguo fijaros es que esto fue un soporte aquí lo tenemos marcado desde aquella época entonces pero justo ha ido a tocar en la zona de esa resistencia que teníamos marcada pum blanco en botellas es que por eso hay que guardar las líneas antiguas a mí me dice es que no veo bien lo que tienes el gráfico es que yo hay veces que me cuesta quitar líneas porque sé que tarde o temprano las podemos utilizar y ahí está doc pues eso ha sufrido un poquito y hoy por recuperando un poco pero vamos no cardano cardano cardanito contra bitcoin muy bien teníamos aquí esta zona que es su soporte y ahora mismo tiene fuerza para para la papa para la pachín pues vamos a ver si es capaz de de pasar este máximo un cierre por aquí por encima de éste pero un cierre claro dale no me vale que haya cerrado cuatro satosis en este escaloncito que hizo aquí sería bueno un cierre en la zona de los 23 91 y a partir de ahí a lo mejor si tiene fuerza para por lo menos consolidar por encima de esa zona es lo que debería hacer porque fijaros mira mira cómo estamos en este en esta línea de tendencia un toque otro toque vamos a buscar el tercer toque entonces sí que puede llegar ahí y luego otra vez hasta que la rompa hasta que diga venga nos vamos otra vez a la carrera a lo mejor llega aquí la rompe pero me extrañaría me extrañaría bastante aunque como estamos en tiempo de al coins pues eso world chain está igual que muchas este gráfico ahora con estudias de caída y ahora hoy un poquito de recuperación están yo creo que pues eso prácticamente todas las que están reaccionando de alguna forma bueno neo va a su rollo el neo geo chino xrp que lo odio pero es que ahí está dato con una resistencia antigua que teníamos por ahí marcada de por algún motivo por algún motivo además bastante antiguo o sea tremendo o está de otro de otro rango horario posiblemente mire a lo efectivamente apoyo hacia arriba resistencia caída de cuatro horas son cuatro horas es aquí aquí un apoyo intentó de salir hacia arriba perdida con lo cual qué bien como me gusta que ve resistencia soporte soporte la pierdo resistencia resistencia y así y así todo bueno poca poca cosa más podemos ver si tenéis alguna aparición ponérmelo en comentarios como ha hecho asier muchas gracias para todo ya por cierto ignacio ignacio games a ver cuando digo que me gustaría que el bitcoin bajara es que claro estamos aquí para pescar no pasa nada porque baje un poco pesquemos y luego vuelva a subir cuando digo que baja todo lo que sube baja y todo lo que baja sube entonces bitcoin le tocará bajar y tenemos que estar preparados para eso juan antonio que también me avisó el tema del volumen espero que hoy esté mejor solucionado y bueno en blanche a continuar lateral subidista en parte de la caja muy bien yñigo gracias a vosotros la verdad es que gracias a vosotros me ayuda muchísimo que que haga pongáis comentarios como ha hecho juniors vendí los seos y siguió subiendo muchísimo bueno esto ya lo que te he puesto algunas veces todos hemos metido la pata y la vamos a meter o sea yo me equivoco me equivoca 27 veces y seguramente me volveré a equivocar pero el que no se arriesga no gana eso está clarísimo y eso es algo que que está ahí fijaros en cuatro horas la vela tan bonita que está haciendo como termine abrazando a esto yo no sé yo no sé dónde vamos a terminar y series raven a ver se es raven por qué no vuelves a hacer más vídeos entrar en su canal darle la barrila porque tiene tiene cosas en su canal de series que molan un montón sigue con eso de verdad yo te animo a que sigas con eso de hecho yo voy a venir aquí para papá 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 y te voy a buscar por aquí series raven bueno más de uno de hecho que si quiere una entrevista hacíamos una entrevista y demás pero yo no sé qué ha pasado que la gente de raven si son donde estás vaya hombre no te encuentro ah se distribuye all this y por qué no te encuentro series raven si he visto tu canal bueno luego lo voy a poner voy a buscarlo y lo voy a poner aquí abajo en el link vale y y suscribiros y darle y darle por saco para vamos a poner un filtro aquí que sea canal ah aquí estás ya sabía yo vamos a entrar aquí para papá the walking dead the gotham o sea series que molan yo es que soy muy friki también entonces bueno y me suscribo ya tienes otro más así que chicos entrar en series raven y suscribiros porque mola 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 y pao que dice bueno aparte gracias por el script y demás que tenéis el script gratis buscar el vídeo en el canal de script gratis y ahí tenéis el script de fuerza de mercado para tenerlo por educación financiera en televisión no viviré para verlo sí la verdad es que es una pena es una pena educación financiera en la televisión en el instituto en la facultad incluso diría yo vale porque tampoco tampoco goza de buena salud y bueno cristian también está esperando que baje no esperar no tenemos que esperar que baje tenemos que más o menos aliviar cuando puede cuando puede bajar y va en sandoval también por ahí había puesto en un comentario que tenía por ahí de de otro vídeo que había comprado gripe britain pounds libras libras británicas contra los los francos suizos CHF y bueno guay a ver ya a cruzar los dedos pues eso espero que haya ido bien no los he visto vale no he estado mirado pero espero que ganen muchos pips mogollón José Ángel Sánchez Martínez saludo compañeros de Venezuela eh aconsejando paciencia y despegó pues bueno ahí seguimos vale José Ángel ahí seguimos con con Rey o sea con A a B que yo ya te digo es que es creo que es una de las que van a a salir así poquito a poco a lo tonto a cara perro a cara perro como se suele decir muchas veces y bueno pues ya está de una hora empezado para abajo para arriba bueno está hay un poquito estamos en zona de resistencia hemos caído y ahora esto hay que pasarlo porque es posible que hay gente que haya comprado aquí o vendría aquí esto de los traders locos a los que no hay que hacer mucho caso ya sabéis que no hay que hacer caso vale entonces bueno poco más vale chicos eh mañana a ver qué tal se comporta el mercado si se comporta como hoy iremos a la a esa zona alta y si hay que reposar un poquito pues reposamos un poquito respiramos cogemos aire y fuerza para volver a subir de momento hemos hecho aquí un pequeño impulso negativo hemos incluso pasado por debajo de la línea verde cosa que oye de vez en cuando hay que hacer alguno vale veamos como esta zona se hizo aquí otros poquitos hasta que al final en consolidación al que al final se hizo un cuerpo grande verde que ha sido este eh pues bueno vamos a ver ahora mismo es muy difícil ya lo digo el mercado lateral es el más complicado de todos los que hay cuando es bajista es bajista y cuando es alcista es alcista pero cuando estamos laterales con ahora subo ahora bajo ahora subo hasta aquí ahora bajo hasta aquí eh se pueden hacer máximo histórico otra vez si claro si por supuesto pero mmm una fuga de este tipo ya es más complicada vale yo creo que todavía al mercado le falta reposar bastante eh para hacer una fuga de ese tipo porque es que mirad lo que decía ayer vale un toque otro toque no llego a tocar pero casi toque y dije además que eso iba a ser resistencia esta línea de tendencia que llevamos antigua vale alcista con la bajista cruce y fijaros justo lo que ha pasado vale llegó justo pasó un poquito no sé si se ve esperad vamos a hacer doble clic veis pasó un poquito se topó con la alcista e ir para abajo entonces puede venirse más abajo sería bastante bueno e intentar tocar pasarla apoyarse y luego volver a atacarla intentar volver a atacarla sería un movimiento alcista brutal brutal vale eso no quiere decir que el volver a bajar a la línea amarilla esta zona una una corrección interesante vale para volver a atacarla y desde aquí ya subir no sería bueno sería eso sería vamos como nosotros pocos pero cojonudos sería un movimiento cojonudo o sea venir bajar aquí y a partir de aquí ya romper esta tocar romper esta eso ya sería espectacular porque sería muy arriba sería a los ochenta y pico menos sería muy arriba bitcoin entonces creo opino pienso que va a seguir respetando todavía un poquito más esta línea descendente con lo cual yo creo que ahora toca un poquito de un poquito de por favor a lo mejor un par de días o algo ya veremos por lo menos venís a esta línea estaría pero aunque si va arriba yo tampoco le voy a poner ninguna pega eh como decimos siempre vamos a a sacarle hasta el último jugo hasta la última gota de la sangre al bitcoin en fin no digo nada más chicos chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe speed que separe la no la 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 Gracias.